Llegan días muy especiales. Un momento donde recordar todo lo vivido en este 2019. Ha sido un orgullo defender y sentir este escudo cada minuto en nuestro pecho. El año del centenario ha sido mágico. Y haremos que los próximos años lo sean también. Os deseamos a todos los valencianistas una feliz Navidad. Amun Valencia. Amun Valencia. Amun Valencia. Amun Valencia. Amun Valencia. Amun Valencia.